La va a echar a volar Brown, ahí está para pegarle fuerte y arriba, vestido de rosa, no, jugó cortito para Venega, la viene parando Imael, se viene Venega, la va a jugar para Clemente, a ver, la cambia por medio, pelota para Alan Ruiz, marcaba bien Barrio, le va quedando la pelota por allí, el jugo por el medio para Farré, la viene parando, Farré va a Belgrano, encara Farré, círculo central, la cambia por derecha para Rigorio, va Rigorio, la jugó por el medio, para que venga a buscar la pelota, Velázquez mete por el medio, y queda Barque para el gol, Barque, 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 gol, ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Belgrano, dijo Juan Pablo, avisó Belgrano, patas y avisó, llegó el Kuki Márquez, defiende el factura Brown, la picó, la acarició, gota de agua, más que gota de agua, una tormenta por arriba de Brown, para que Belgrano grite primero, en el Brigadier López, gana Belgrano, gana el Pirata Márquez, para que Márquez, 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 Márquez. Golazo del Pirata, golazo de Belgrano, por la definición de Márquez, que la picó ante la salida del arquero, pero por la concepción de la jugada que inició en los pies de Farré, continuó en Rigón y en Celarayán, y en la gran definición de Márquez, arranca bien Belgrano, gana en una cancha difícil, golazo del Pirata. Séptimo gol de Márquez en el 2015, marcó 6 por el campeonato y 1 en la Copa Sudamericana, es el goleador de verano muchachos, Velázquez tiene 6, 5 olo y 5 Celarayán. La pelota por el medio, se viene para buscar el chino, la para el chino, te quedan 20 segundos, pelota al medio para Parodi, a ver, Parodi, 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 el medio, la sacaba la pelota, la para pegar el arco, Parodi, va a buscar Volati. Señoras y señores, ganó Belgrano, ganó Belgrano, ganó Belgrano, y va, hay algunos inconvenientes con Volati, ahí se agarraron los empujones, Volati, el árbitro lo saca, señoras y señores, ha ganado el Pirata, ha ganado Belgrano en Santa Fe. Se va al Pirata, mirá cómo se abraza, en la mitad de la cancha, porque ahora Belgrano acaba de terminar y decretar la ventaja deportiva. Tendrá que ganar Colón un partido para estar en la Sudamericana, lo acaba de imponer Belgrano aquí en Santa Fe, tendrá que ir Colón a ganarle a Belgrano para quedarse en la Copa Internacional. Belgrano para empatar y hasta con perder, después habrá que definir en los penales, podrá quedarse con la Copa, con la clasificación a la Copa Sudamericana. Va caminando Belgrano, va caminando Colón, que ya lo va a contar Juan Pablo, hizo todo, pero no pudo nada. Belgrano se lleva tres puntos demasiado importantes a Córdoba para soñar otra vez con la Copa Internacional. El grito de Colón, que lo despide a este equipo que le ha dado muchas alegrías en los últimos partidos, sobre todo cuando lo salvó del descenso de categoría. Escuchen los aplausos del pueblo sabanero, que lo despide a su público, que hizo un esfuerzo enorme, pero no pudo con el Pirata. Que se va bajo un resmanto celeste de un cielo interminable en Santa Fe, junto al río Salado, Belgrano ha ganado y sueña otra vez con la Sudamericana. ¡Vamos, vamos ya! ¡Dale la B, dale la B! ¡Dale 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 la B!